hola hola amigas amigos del canal del garcía pues aquí estamos de nueva cuenta vamos a hacer un vídeo el día de hoy algo súper fácil que todo el mundo lo sabe hacer es algo nada complicado pero pues quisimos hacer un vídeo para pues seguir la secuencia con ustedes el día de hoy no trabajamos en los tamales no vamos a hacer nada para la venta es el día de descanso supuestamente porque aquí en la casa hay mucho que hacer cuando hacemos una actividad de venta para lo de mi hija pues queda imagínense ollas cazuelas de todo que se va pues utilizando otro día hay que lavar todo y todo eso este el día de ayer hicimos alrededor de 100 unos 150 170 tamales más o menos no tengo muy bien calculado no fueron muchos pero pues gracias a él se vendieron todos no quedó ni un solo tamal el día viernes vamos a estar haciendo también aparte de la venta de las chimichangas elotes en vaso elote asado fresas con crema también voy a hacer yo tamales de piña de fresa con filadelfia y también de acelga esos son saladitos para la gente que no le guste lo dulce vamos a estar trabajando pues este hay que echarle muchas ganas entonces el día de hoy pues aquí yo tengo ya mi cazuela con agua vamos a hacer un arroz blanco común el arroz blanco que todo el mundo utiliza para acompañar las comidas el mole se combina también pues se acompaña de arroz rojo pero aquí en la casa casi no les gusta entonces voy a hacer el arroz blanco porque si se lo comen todos a todos les gusta más vamos a hacer el arroz blanco aquí tengo yo aproximadamente medio kilo de arroz ya lo lave bien y lo voy a echar aquí a la a la cazuela es medio kilo de arroz amigas y amigos que vamos a utilizar agua cantidad pues el doble de lo que es el arroz se usa la cantidad de agua ya está prendido entonces pues el arroz blanco no tiene complicación ya todos sabemos cuál es el el pues lo que lleva el arroz blanco verdad es arroz y agua y esperar que se cocine nada más y eso es absolutamente todo acá tengo el mole creo yo el otro día lo miré es porque no voy a hacer un mole si aquí tengo un mole pero parece que ya no lo veo ahorita lo voy a buscar pero si lo vamos a tener que le dije al garcía oye si hay mole porque no aquí está porque no hacemos un mole aquí estamos está el mole doña maría que es el el de la señora maría el mole no nos patrocina ahí está el mole aquí hay otro poco que no sé para qué utilice un poco y hay una mitad ya más de agollito y a la tita a traer las cosas que vamos a ocupar y aquí voy a cocinar el arroz y el mole lo voy a poner allá para para cocinarles más a gusto allá en el bracer porque me gusta mucho sin nada afuera ahora que nos cambiemos de casa pues a ver cómo nos toca verdad vamos a cambiar todo para allá para el taller al car wash allá vamos a poner pues la cocina rodante de la chaparrita de garcía allá vamos a estar cocinando vamos a cambiar el bracero para allá y pues cuando vamos buscando casa todavía no podemos encontrar casa es difícil casas de renta no hay y si hay casas de renta pues cobran mucho muy caro por eso nosotros vamos a rentar nada más vamos a hacer el contrato por un año primeramente dios nada más no vamos a volver a usar casa de renta queremos nosotros sea el proyecto que hay de aquí a diciembre pasando la cirugía de mi hija porque esperamos que de aquí a un mes más tarde ella se esté operando terminar de juntar el dinero para finales de marzo o principios de abril que ya se opere primeramente dios pues el proyecto que nosotros tenemos es pues ir ahorrando para un solar de aquí a diciembre se puede un solar pequeño no importa donde sea pero pues tener un solarcito para para nosotros para nuestra familia y pues echarle ganas ¿no? así se puede todo se puede amigos entonces hay que echarle ganas ánimo y vengo con el garcía miren aquí el garcía anda haciendo nuevas las cosas aquí mi negocio de carros de honda 2017 que llegó ya de estados unidos se está mandando un muchacho carlos un saludo para carlos allá en estados unidos que anda está chambeando duro mandando los carros para que el garcía se los ponga nuevecitos ¿a García? el carrito los compra allá y los manda nosotros aquí sus hermanos los reciben nos los traen los detallamos y se los volvemos a entregar a sus hermanos y ahí les dan salida luego los venden tienen un saludo para mi amigo Carlos y para su papá allá en el otro lado este un saludote carlitos ahí estamos miren aquí trabajando gracias a dios así es y esta la chocaron ayer yo me quedé fascinada con este carro porque miren aunque está golpeado me gustó mucho este carro y está precioso este carro este es un Honda Accord 2017 me gustó mucho principalmente porque es color negro a mí mi sonata negro me gustaba mucho me obligaron a venderlo me gusta mucho 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 este carro está muy bonito viene aquí miren donde estaba chocado pero lo que más me me cuando me subí al carro a moverlo me gusta mucho porque tiene esta pantalla es que miren amigos no tiene palanca aquí usted le pone el parking reversa y para adelante y todo miren no tiene palanca entonces cuando me subí me quedé y la palanca y ya volteé y mire y ya puse porque tenían unas cosas ahí arriba moví las cosas ah ok dije entonces este carro no tiene la palanca de los cambios es manual entonces pues me gustó más todavía y pues un día primeramente dios me va a conceder va tener un carrito de estos es dos años más nuevo que mi carro pero si está mucho muy bonito está todo sucio porque pues aquí está ahí ayer una señora despistada le pegó este carro por las carreras de andar en los colegios saliendo de las escuelas pues suceden a veces no nos precavemos no nos ponemos atentos a lo que si viene un carro algo pues sucedió este accidente pequeñito y aquí se lo trajeron al García García ya van a traer el arroz lo estoy cociendo allá en la estufa ah ok entonces vas a hacer el mole en el disco no en el disco no en la hornilla ahí en la hornilla ah ok de este ahí lo voy a hacer ah andale pues mientras yo termino de tallar este ya para comer la comida así es cuando va a salir el Honda este mañana mañana este ya sale mañana ya gracias a dios ya va a llamar ok ya está nivelado el cofre y todo ya está en el carro y va para afuera va para afuera y el que sigue dijo peluquero ánimo ánimo bueno pues aquí ya tenemos lista el agua hervida aquí ya está la cazuela aquí ya está el pollo lavado bien lavadito son siete piezas en tres acá están los ingredientes acá están lo que le vamos a poner y ahorita le vamos a prender a la lumbre le vamos a prender a la lumbre para poner la comida García hay que poner la comida porque se hace tarde órale pues prende la dicha parrita a prenderle a la lumbre sí García la pusimos al anuncio de los tamales de piña de acelga y de fresa hay que creer ya hay pedidos ah que bueno gracias a dios no hay pedidos oye el de fresa que se hace con masa o con elote es como el de piña ah ok como el de piña pero adentro lleva queso filadero órale entonces imagínate el sabor de la masa sabor fresa porque lleva fresa sí ya te entendí como es y dulce y el queso no va a estar rico es cierto sí 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 tienes razón adiós el agua ya hervida el agua para hablar yo la quise adelantar un poquito García por ventaja ya voy terminando ya voy a dejar listo el agua hervida en este mismo caldo la oferta y tengo que también este alicuzarme porque tengo dos días que no me resuro no hombre me sale la barba blanca como Santa Claus vamos a poner el pollito pollito con papas voy a ponerle son siete piezas siete piezas García divididas por tres son veintiún piezas ¿no? ¿si va? ¿se te va por tres veintiúnas? para el mole a mi al mole me gusta ponerle papas ah no delicioso con papas a mi me fascina con papitas ese estilo de antes bueno sé García no 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 ese estilo es de los estilos setenta por allá que chula si sobra y no me pasa nada porque ya que le vamos a quitar el caldito se lo damos aquí con sopitas a los gatitos y todo aquí vamos a ponerle el sazonador y ya lo sazonamos ahorita lo volvemos a rectificar el sabor vamos a dejarlo cocinar esto alrededor de pues Eple allá va mi noera gente miren vamos a dejar esto esto vamos a dejar esto aproximadamente es mi cayote aproximadamente García una media hora una media hora cuarenta minutos que se cosa bien bien el pollo un pocito para sacarle un poquito de caldo y luego pues echarle ahí el mole oye va a estar delicioso yo le pongo también una tableta de chocolate mira enséñame aquellas calabacitas que me regaló un marino en la mañana en la mañana viene un amigo de nosotros que vende de todo él es como nosotros él es trajo estas calabacitas y nos regaló mañana a ver si vamos a hacer un caldo de queso andale ay le pones calabacitas con calabacitas elote de desgranado y todo ahorita le vamos a mostrar a mi mamá que hierva esto que se ponga a cocinar así es gente ahorita está bien delicioso ese pollo bien cocinado listo vámonos que agolito que fue nada hoy nada abajo yo fui a llevar la china por el pollo a la tinta y ahí con el paulo a ver pues no hombre gente le pusimos al carro dos llantas el sábado y ayer le ponen un agolito pero no hubo garantía tuve que comprar otra tuve que comprar otra llanta ahí porque no ponemos carnos a patas no hicieron válida la garantía no hicieron válida la garantía pero pues ni modo ni modo ánimo agarré el calcantazo y me quemé mira se me cocinó sale pues bien chaparrita aquí ya se coció el pollito ya está cocido el pollo ay 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 el pollito ya está bien cocido ahora lo que vamos a hacer es que vamos a muéstranos vamos a ver le voy a poner primeramente las papitas para que se vayan cociendo las papitas porque a mí me gusta con papas esto es a gusto de cada quien como el vistecito con papas y en rodajas ay 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 viste original gente con rodajas de papas el vistecito es de hay que aclarar García que cada persona tiene su forma su punto su forma de hacerla de preparar bueno le digo que a mí me gusta así pues el viste yo lo hago yo le llamo así pues porque yo lo hago así pero yo estoy hablando del mole ah ok del mole ah ok que esta forma es a mí como a mí me gusta que hay muchas formas que hay personas que les gustará de otra manera no hay muchas formas de cómo hacer el mole muy respetable la verdad tú todo el tiempo así no los prepares a nosotros así es entonces aquí tengo yo un poquito de caldo de caldito voy a partir la tableta de chocolate abuelita a mí me gusta ponerle chocolate abuelita esto es entonces la llana se iba a comer lleva chocolate entonces me encanta el chocolate a la llana le fascinan los chocolates vamos a poner no lo voy a poner toda la tabla espera un pedazo de la tableta de chocolate y se va a ir disolviendo en el agua caliente el caldo es el mismo caldo que vamos a disolver y vamos a ponerle mole de la señora maría de doña maría pero no la meneses de la señora maría una amiga nuestra amiga y hermana maría meneses saludos para nuestra amiga maría y mi hermana mi hermano armando sirinoqui vamos a ponerle hay que abrir el mole le va a vaciarlo no le va a caber así cabe moverle moverle no va a caber con la cola le voy a con la cuchara con la cola de la cuchara vamos a moverlo dale es que le voy a poner de dos tipos para que agarre el sabor un poquito de este que es de otra marca de dos tipos de mole así es este y que cosa no lo que quiere decir las marcas y en todos los aspectos porque por ejemplo aquí sabores condimentos todo esto son moles vienen a dar lo mismo supuestamente pero no porque hay uno más sabroso que otro igual en las pinturas por decir así amigos hay marcas de pinturas que supuestamente va a pintar un carro ni ya va a pintar un carro son más los míos como pinturas pero no hay calidades también hay como dice luego lo que es como se compone todo lo del mundo así es todo todo lo que usted piense y diga que por hacer todo tiene diferencias todo tiene sentido García hasta el ser humano somos diferentes que bárbaro claro hay unos feos y unos guapos hay feos y hay vemos guapos se dice no, no, no pues yo digo al revés yo no me puedo echar flores hay que echarte flores tú mismo si no quien te va a echar flores mira ya se está disolviendo poco a poco ya para echarlo ya disuelto y no estar batallando esa es la idea no batallar porque es bien fácil esto mira García el arrozito mira no, el arrozito pues ahí está ay que chulada a mí me gusta con arroz blanco se me hace que lo disfruto más que porque el arroz rojo pues tiene también condimentos entonces el blanco ya no le quita el sabor a nada ¿me entiendes? yo cuando hago arroz así que hago y yo cuido que no se me manche porque el que sobra lo hago con leche así es arrozito con leche y un platanito pero como ahorita estás muy light se viento no hombre que bárbaro ahorita les voy a leer los comentarios del día de ayer García ahorita hoy este día volvió a empezar la dieta gente porque no no se nota no no ahora si no voy a empezar con este mole no ya ahorita ya no desayuné ahorita no me voy a comer la comida de mediodía y en la noche cualquier cosita no creo no no es que ahora si ya 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 basta no creo ando con un dolor de la pierna derecha gente el año pasado también te pegó en esta fecha si bueno es porque yo creo que es esta fecha el tiempo en el año que te pega no sé pero ando bien mal en la pierna bueno ya quedó totalmente ya le sacamos todo lo que vamos a sacarle ahora vamos a disolverlo bien disuelto bien disuelto para que para que no se nos haga bola a la hora de echarlo allá esto es una receta que no es no es van a decir ay pues eso no pues no es no les estoy enseñando nada porque cada quien me imagino que todas las señoras saben hacer mole todas las señoras y más de que ya viene listo así como este porque hay personas que lo hacen desde cero que los chiles que la tortilla la tuesta ni el cacahuate naturalito este pero yo no tengo esa gracia hay que aclararlo mis respetos mis respetos porque esto si debe ser ah tú dices los que los hacen elaborados desde cero yo he visto cuando los hacen que barba es lo que te estoy diciendo pero eres muy adelantado la chaparrita lo hace porque ya viene la taza si claro aunque no creas si me pongo si lo hago ya me conozco pero como no ahorita ando muy ocupada la verdad como le digo no trabajamos en las ventas pero estamos trabajando en todo lo demás en la casa aquí hay mucho que hacer aquí sobre el que hacer todos los días gracias a Dios vamos a ir viendo como fue como che a que lo voy a echar en la bandeja grande así lo voy a ir vaciando poco a poco así y ya que está en el caso se empieza a espesar ya que está en el caso se empieza a espesar poco a poco no, no, sí, claro entonces si ocupa más caldito ahí tengo más caldito se va espesando esto así es se espesa el mismo yo creo que lo mismo que los ingredientes que trae el mole va espesando va espesando el caldito y no es una chulada de comida a mí me gusta mucho el mole casi y no lo hago la verdad pero si no si comamos muy poco mole, verdad si, no casi no lo hago yo cuando estaba plebito será que no me gusta mucho ahorita ya porque cuando estaba plebito mi mamá como nos hacía mole pero hacía de guajolote y aparte hacía una olla no hacía una casita hacía de guajolote antes lo hacían de guajolote de pato nosotros teníamos guajolote ahí en el cerco dice mi cuñada que tu mamá hacía de pato mi mamá tenía de todo había conejos patos guajolotes gallinas pichihuila la que agarrábamos allá en los nidos allá en la pastela de mi papá hombre qué bárbaro me cayó no piste al árbol de todo garcía mi mamá llegaba a ver tú plebito agárrame aquí el guajolote el negro agárrame y yo así lo llevamos y le abrí el hocico le echaba un chorrito de vidum mi mamá echaba vino así como se usaba eso echaba vino y se empezaba a tambalear el pobre guajolote y ahí lo agarraba mi mamá es que lo hacían así para que supuestamente la carne agarrara el sabor supuestamente y el guajolote también agarra un buen avión porque le daban un chorrito de vino imaginas pobrecito sabor y todo agarraba el guajolote así es pobrecito guajolote pero qué rica la carne en el guajolote una vez nosotros fuimos allá a un ejido cuando estábamos plebes fuimos todos a la secundaria y lo hicieron un mole de pato esta qué chulada el mole de pato y de pato dos patotes blancos llegamos me acuerdo el papá de un amigo de nosotros que estaba en la secundaria y llegamos en la mamá del carlos hombre ay qué bonito huele huele bonito y además ya agarró color ahorita voy a empezar a espesar a espesarse hasta que se cosa bien la panita hombre chaparrita nos comimos ese mole me acuerdo de pato que qué chulada mi mamá cuando cada semana hacía mole te gustaba mucho sí ay qué bueno huele muy bueno ay qué rico teníamos conejos amigos que me acuerdo que empezamos con un parecito después no hay mujer con eso tenemos que regalar los costales de conejos de la casa después hombre qué bárbaro y son muy traviesos no 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 qué bruto los conejos son muy traviesos traviesísimos bueno vamos a dejar que esto se cocine voy a aquí un poquito lo voy a tapar mientras se cocina y reduce García vamos a leer los conejapoles allá el chapo el chapo bueno 0,9 ahí está vamos a leerles a nuestras amigas y nuestros amigos los comentarios que nos hicieron el día de ayer García la verdad muy contentos porque pues nos están apoyando como siempre les decimos aunque van a decir que enfadosos siempre dicen lo mismo pero pues es que estamos agradecidos por ustedes y no queda otra más que pues repetirlo cada momento que estamos agradeciéndoles así es la molestia que se toma como les dije de mirar los videos de acompañarnos eso ya quedó ya para retar sí ya lo pongo porque lo voy a bajar lo voy a bajar un poquito aquí ay no insistí que tenía mucha hambre ¿verdad? porque no desayuné ahora sí ya, ya, ya ya me grume la tripa bueno, dale en los comentarios y ya te sigo dale pues dice dice Antonio Cuadras dice ay, compa Toño que rico los tamales delote con un caldo de chile verde con queso pero más rico ese saludo dice de mi niña hermosa que todo de la llanita la más hermosa de todos los mochis dice la amo a mi niña bendiciones con la llana es la sobrina oficial del amigo Toño le mandó saludos es muy batallosa ya se está animando ajá de este también para mi amiga Pati Miranda dice que Dios los prospere dice en la venta de comida los eventos que están haciendo para reunir lo necesario para la operación de su hija se miran muy ricos los tamales ánimo amiga bendiciones para ti hasta Holanda un abrazo también para no soy de rancho y se pase de Cristo mis hermanos gustos en verle ánimo con estos tamales que quedarán deliciosos lástima que estoy tan lejos si no allí estuviera dice presente porque me encantan para poder ayudar y hacerlos también dice comprar dice ay Dios que bendición dice es toda tu creación amén amén hermana dice saludos de sus amigos y hermanos Diego y Imelda del canal no soy de rancho no soy de rancho si señor así es también dice Lucía Reyes Dios los ayuda en todo lo de su hija yo sé que será de Dios todo lo puede dice un saludo y un abrazo un saludo para usted también y un abrazo muy grande claro que sea un abrazote dice Alicia Ramos que trabajadores bendiciones amiga cuando hay de otra hay que trabajar tenemos que trabajar gracias a Dios y gracias a Dios porque nos da fortaleza verdad y nos da también el sentir de movernos en la mañana que nos levantamos es por la gracia de Dios y ya llevamos lo que vamos a hacer en el día por la gracia de Dios Florinda Lara gracias por leer mi comentario Dios los bendiga siempre besos siempre veo sus videos dice Florecita de Río Bravo pues hasta Río Bravo es en Tamaulipas pienso yo un abrazo mis bendiciones dice a los cobijas del Tamar buenos los tamales mi hermano García bendiciones y un fuerte abrazo también para ustedes igualmente un abrazote mis hermanos así es salúdenme a su papá y a su mamá dice bien trabajador incansable dice mis hermanos yo les sigo dando fuerzas para seguir adelante Dios los bendiga siempre saludos dice ánimos hola buenas noches espero en Dios que hayan tenido buena venta bendiciones se acabaron todos los tamales gracias a Dios no quedó ninguno gracias a Dios no quedó ni como dice luego para remedios nada gracias a Dios me gustan sus videos hermanos dice bendiciones desde Phoenix Arizona pues ánimos a nosotros nos gusta que usted nos motive viendo nuestros videos y le agradecemos y un abrazo para usted también claro que sí así es dice Julieta González Dios les bendiga grandemente para que completen el tratamiento de su hija primeramente Dios así va a ser gracias a Dios ahí la llevamos así es entre todos no nomás nosotros hay que aclarar esto García claro que sí por mucho apoyo que hemos tenido gracias a Dios de muchas partes nos han apoyado y pues cada quien con un granito de arena que hemos puesto ahí la llevamos gracias a Dios ahí va la cosa más o menos dice saludos amigos un fuerte abrazo de su amigo el pariente TJ saludos bendiciones para usted y su familia ánimo amigos bendiciones un saludo para Junior y para la señora ahí con Pati dice Pati y Rodríguez muy ricos pero la receta es que como estábamos bien apurados porque se estaba haciendo tarde el García trabajando como ya me había ayudado la verdad no pudimos hacer la receta pero si se las vamos cuando hagamos menos cantidad a la otra vuelta le vamos a hacer la cantidad y todo para enseñarles María ya le van a subir le van a salir bien buenos y señor García tiene que decir que los de la chaparrita son los mejores ándale ándale García esto está regañando no pero es que no puedo decir nunca lo van a poder no después la gente me va a decir que he presumido el García mira mira García mira que rico para que siga presumiendo mira mira que rico mole ya espeso mira ya el caldito ya está más espesito como va esto cocinándose se va espesando cada vez más entonces y ahí va agarrando el sabor ya está espesito y Aira ah ya se me hizo agua la boca va agarrando el sabor y pues imagínense que chulada ahorita primeramente Dios gracias a Dios por los alimentos de este día que nos está permitiendo este día gozarlo al máximo vivirlo pues como si fuera el último y pues a todas las personas que nos estén mirando si usted tiene algún problema ahorita créame todos tenemos muchos problemas claro que sí todos tenemos muchas dificultades pero a pesar de eso hay que hacerlas mire para un ladito seguir para adelante porque siempre va a existir eso y si nos dejamos caer pues que me puedan decir a mi en esta situación que estamos nosotros no hija es que una vida sin contratiempos no tiene sentido ahorita que me cuenten la que quieran porque la verdad en estos días yo he sentido la presión una tras otra una tras otra pero digo yo yo voy para adelante claro voy para adelante porque eso es lo que quiere Dios claro que sí aquí es donde se va a saber que tan buenos guerreros somos de Dios y ahí vamos para adelante una vez amigos fíjense que así es salimos del templo y este y resulta que no traemos más que 20 pesos se los voy a contar rapidito así se los voy a contar rapidito para que vean la grandeza de Dios miren este resulta que salimos y en ese tiempo nosotros ya hace como hace 10 años de eso 10 años teníamos poco tiempo ya de teníamos 2 no hace más tiempo hace 11 o 12 años por ahí la tita tenía como un año hace 13 años 13 años hace entre lo que les voy a comentar miren nosotros empezamos a de cero empezamos a obedecer ir a en busca de Dios y a aprender un poco de Dios a buscar lo bueno para nuestra vida lo que nos hacían de Dios fuimos y comprobamos y queríamos cambiar de esta manera nosotros ya queríamos cambiar de rumbo de dirección así es y salimos del templo y resulta de que traía 20 pollos y a la derecha quedaba la gafronera y para la izquierda quedaba la casa la panadería la panadería la panadería esta era el chaparrita y teníamos una chero que ya gracias ahí la llevábamos ya habíamos comprado carros que gastaba como de 100 pero no traíamos dinero entonces resulta que dije al chaparrita traigo 20 pesos compramos los virotos echamos 20 gaolinas para llegar y las personas que vergüenza 20 pesos si no guapi regalado si venden por 20 pesos la china y todo entonces rápido piensen vamos a la gasolina les dije yo agarre para la gasolina ahorita a ver como les vamos para comernos el frijolito les dije porque si teníamos una olla de frijoles llegamos a la frinera amigos y estaba estaba en una camioneta de mi hermano Samuel y resulta que estaba echando gasolina a él y resulta que nosotros llegamos y dijimos ay que vergüenza 20 por gasolina papá no te metas y los niños chiquitos tío tío porque siempre le han dicho por la ventana todos tío tío una gritona al frijolito y se dio cuenta al hermano porque llegamos entonces ya lo saludamos y ya apagó el hermano y se fue adiós y me subí yo subí la rampita de la gasolina y le dije 20 pesos no me dijo te voy a echar 200 como que 200 le dije pues tú lo irás a pagar le dije no me dijo te voy a poner 200 no échale 20 pesos nomás traigo 20 nomás traigo 20 le como he echado 200 no me dijo es que el amigo que se acaba de ir me dijo échale 200 al que viene atrás y fíjese amigo lo que le cuento como es que que el hermano sabía que yo iba a la frijolito con esa necesidad tan grande entonces le echó 200 gasolina y nos regresamos por los 20 por los virotes así es es que las cosas no las tiene que saber la gente no Dios si la sabe claro no se equivoca yo nunca le dije a nadie que nada más traía 20 pesos y que no tenía para comprar la cena casi le decía el de la gasolina no pues si traigo 20 pesos no yo le voy a echar 200 le dije tú iras a pagar le dijo le iras a pagar no me dijo yo no pero el señor que se acaba de ir me dijo ponle 200 pesos al que viene ahí el hacherón así es esas son las maravillas de Dios así que hay que echarle muchas ganas así que ahorita les vamos a mostrar cuando ya le voy a mostrar ahorita vamos a comer el mole de olla así es ahorita le servimos ánimo amigos ánimo Dios se descargó ah pero si bueno ahora si tita a ver checate aquí vamos a servirle a tu papá ya quedó esto miren con mucha papá oye muchacho me asusté dije yo le hicieron daño y lo servimos a la vida vamos a ponerle aquí al garcía mira ven a tita acerca el equipo que vea la gente mira a mi ya me conoce mira si vamos a ponerle una papita vamos a ponerle un muslito mira con la llana guau otra papa otra papita otra manera vamos a poner el arroz miren un excelente arroz blanco miren a ver García pruébalo no por la rineta mira la cuchara tiene gente que chula no no puede que este este molecito miren está caliente tita ayer me quemé muy caliente le pongo arroz tita así andale ponle más arroz caliente pero está rico ¿será porque estaba en la alcumbre? venía un compañero de trabajo que le ponía mucho azúcar pero con la tableta de chocolate sabe bueno sale bien está bien rico por eso le ponía azúcar porque no le echaba la tableta mira nomás así está está calientísimo blandito está la carne está blandita es algo muy sencillo García pero para ahorita para la medalla no es sencillo pero bien rico aparte y luego es una comida gente que rapidito se prepara dos por tres a chapeza el único tiempo que se lleva es lo que se va a atar el pollo y en la lumbre hirviendo ¿verdad? así es es lo único mientras usted hace otra cosa pues el pollo se va cociendo o sea haciendo el negocio y no se desperdicia el tiempo se está trabajando está bien sabroso chaparrita está bien sabroso la verdad se ve mira el gollito mira aquí está el platito de gollito ¿va a comer este gollito? si va a comer aquí nos hacemos hola miren los que trabajan conmigo hay que comemos juntos en el taller hay que hay a todos ellos y yo acá hacemos un relajo aquí está el mío miren García está chocando los dedos yo también rico que bueno gracias a Dios que bueno entonces pues así amigos de esta manera vamos a despedir el video ni te pide porque ahorita les di un montón de comida le voy a dar vamos a despedir este video pues esperando que les haya gustado ver si este video todas nuestras amigas y nuestros amigos como les dije no es algo elaborado no crean que les enseñe la gran cosa pero pues es con todo el corazón con todas nuestras ganas de estar compartiendo con ustedes lo que hacemos cada día así es diario así es entonces pues ahorita les vamos a seguir mostrando lo que vamos a lo voy a probar yo a ver cómo quedó porque dice el García que uy que muy bueno que está echándome muchas flores yo creo que quiere que le preste dinero oye andas muy colorado estás muy colorado no te había visto trabajando en Ikea ya me da polvo allá andaba lleno de polvo dale pues bueno pues eso nos alucinamos cómale cómale pues a ver oye salió muy mono el punto del arroz blanco para mí no hay otra ah no está excelente la verdad porque al no tener ningún sabor pues es un súper acompañamiento a mi forma de pensar el rojo también me gusta mucho el arroz rojo pero para esto no para el mole no hay como el blanco bueno a mi me gusta el amena sí está muy muy sabroso muy rico cuando tengo ganas de hacer una comida menos me sale más bueno y como esto como les dijimos casi no lo preparo yo es muy a lo largo pues más bueno todavía muy rico dice gollito ay mole y lo huele ay mole porque le gusta mucho bueno pues amigos de esta manera vamos a finalizar este video pues deseándole lo mejor agradeciéndoles por todo por todo su apoyo su atención deseando pues que cada uno de los hogares sea bendecido por los alimentos que no falten su alacena pues la bendición de los alimentos la bendición de la salud la bendición que cada día pues Dios nos provee la misericordia de él está a cada momento y hay que darle gracias a Dios por eso por lo bueno por lo malo y que nos ayude cada día a salir adelante pues bien agradecidos recuerden suscribirse al canal darle like compartir con sus amigos pues seguir apoyándonos también lo más importante que nosotros ay andamos igual en el rojo me hubiera dado cuenta es muy importante para nosotros así que ánimo mil bendiciones un abrazo de su amigo el García y la chaparrita bendiciones para todos ánimo mis amigos Dios bendiga sus hogares mil bendiciones y donde quiera que vayan que el Espíritu los acompaña ánimo bendiciones bendiciones